Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, act like she's screaming, I'm on my mind, oh, she's hot but a psycho. Hola, muy buenos días, hoy voy a que por fin me arreglen estas greñas, no me van a perder el cabello, me lo van a pintar. Voy a emparejar el color, se me hace un poco raro grabar en Fresno, porque aquí no hay vloggers, pero estoy tratando de que no me importe, estoy cargando mi batería un poco, por fin llegué de donde me dejó el Uber, que fue en Starbucks, son como 15 minutos de caminar, me voy por aquí, no me voy por aquí, se mira bien raro estos salones, bueno son como oficinas, pero entre las oficinas queda el salón. Seis horas después y por fin salí. Estos pilares es precisamente lo que buscaba para mi gran reveal del cabello nuevo. Seis horas después y ese es mi nuevo cabello. Estoy en Sierra Vista Mall, solamente porque está conectado a un Target y quiero ir a Target, pero seis horas tomó para arreglar mi cabello. Tengo que se mirar así, necesito agua, tengo la garganta muy seca y sigo mirando a la pantalla de la cámara y tengo que mirar a los lentes. Los lentes, están los lentes. Habrán personas que me están mirando por las ventanas diciendo, ¿qué está haciendo esta loca? ¿Por qué está grabándose? Estos son restaurantes que están aquí. Está este restaurante y este. Pero de ahí no hay nadie más a mi alrededor, más que la gente que está sentada aquí atrás. Ay, los tengo arriba de mi bolsa. Solamente para que esté cualquier cosa más alta. Por eso conviene tener una bolsa cuadrada. Pero bueno, eso es todo lo que crees. Este es mi nuevo cabello. Todavía falta un poco más, porque para pintar el cabello de oscuro a este color, si lo quieres hacer de la manera saludable para el cabello, tienes que ir por un montón de procesos a estar todavía creciendo ese color. Pero por lo menos ya no está todo feo con mucho oscuro. De mi cabello natural. Ahí se puede ver mejor. Quiero dar la vuelta, pero tengo vergüenza. Ok. Ya me voy a ir ahora sí a Target, porque tengo hambre y quiero buscar algo de comer. Mi estilista me dio esto. Dijo que usa la mitad. Son cuatro pasos. Y no me puedo lavar el cabello por una semana. Ya está oscuro afuera. Dije que iba a ir a buscar donde comer en Target. Cerca es de Target, pero después terminé caminando casi media hora. Y llegué a un McDonald's. Estoy toda agachada porque tengo la cámara arriba de un vaso. Ahora estoy esperando mi Uber. Están nueve minutos de lejos. Creo que estoy toda agachada. Algo que encontré cuando llegué a Ciarabista fue un videojuego. Need for Speed. Es de carreras de carro. Es de carreras de carro. Este es un cabello nuevo. Aquí es donde los tenía. Viendo mucha gente Ya volé Se me está quitando la vergüenza Poquito por poquito Solamente porque nadie me está poniendo atención Cinco horas después Y estoy lista para dormir Ya comí Abrí un paquete de maquillaje que recibí Voy a visitar a mis sobrinos Hoy no los cuido Pero quisiera visitarlos No sé que tengo los cachetes porque están rojos Y Quieren salir espirillas También mi nariz está súper Aceitosa hoy Es todo lo que hice hoy Seis horas de estar en el salón Estoy enganchada Hasta luego Pero no Pero no Si lo siento yo Sigo siendo 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 yo ¡Suscríbete al canal!